Hoy estamos comenzando en Más Vida una nueva serie que hemos titulado Reset, Reset y es una serie que vamos a hablar acerca de la salud mental y emocional y ahorita va a saber por qué he titulado la serie Reset pero sabes la salud mental o emocional no es una onda de moda, no es algo que nació en la psicología, no es algo que se promueve con los influencers y expertos en meditación el día de hoy, la salud mental y la salud emocional es una promesa de parte de Dios para los creyentes, es parte de nuestra herencia, es tan importante para nosotros y hoy quiero hablar de eso porque el enemigo quiere robar, matar y destruir y como no puede destruir tu relación con Dios, las promesas de Dios, tu espíritu, tu futuro no lo puede destruir va a destruir tu mente, va a querer dañar tu mente, tus emociones porque ahí puede empezar a traer muerte, muerte en tu ánimo, muerte en tus relaciones, muerte en tus decisiones y puede empezar a tropezar, hacerte tropezar y a frenarte pero la Biblia dice que Dios vino a darnos vida en abundancia y esa vida en abundancia incluye salud mental y salud emocional, ahora quizá tú te sientas así como que tienes mucha salud mental y emocional, dices esta serie no es para mí pero quiero decirte que lo que vamos a aprender las próximas semanas te va a ayudar tanto, si ya estás fuerte esto va a fortalecerte más y va a firmarte más, si estás pasando un tiempo complicado con ansiedad, depresión lo que sea de verdad esto te va a ayudar muchísimo, ahora no soy experto, no soy psicólogo, no soy terapeuta, no soy psiquiatra, soy pastor, entonces lo que voy a compartir lo voy a compartir desde una perspectiva pastoral y bíblica y conozco algo de algunas cosas pero me voy a enfocar más en la Biblia y quizá vas a hacer cosas, vas a escuchar cosas que hacen eco de otros enseñanzas o asuntos, está bien pero vamos a enfocarnos hoy en la perspectiva bíblica y pastoral de salud mental y emocional amén, vamos a ver dos pasajes en la Biblia Isaías 26 y Filipenses 4 Isaías 26 verso 3 dice tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos, fíjate que fuerte guardas en paz a los que concentran en ti sus pensamientos, ahora Filipenses 4 verso 6 no se inquieten una traducción dice no se angustien no estén ansiosos literal es una traducción, no estén ansiosos por nada ni por coronavirus, ni por la economía, ni por la política, ni por la novia que te acaba de tronar por nada, no estén ansiosos por nada, más bien dice en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias ojo y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones salud emocional y sus pensamientos salud mental en Cristo Jesús verso 8 por último hermanos consideren bien otra traducción dice concéntrense en piensen detenidamente en todo lo verdadero lo respetable lo justo lo puro lo amable todo lo digno de admiración en fin todo lo que sea excelente y merezca elogio pongan en práctica lo que de mí han aprendido recibido y oído y lo que han visto en mí y el Dios de paz primero la paz de Dios ahora el Dios de paz es parte de su naturaleza si tú estás realmente conectado con Dios va a haber tiene que haber paz en tu mente en tu corazón el Dios de paz estará con ustedes me encanta hoy he titulado mi mensaje meditación que da paz una meditación que trae paz no sé si alguna vez has sentido inquietud o ansiedad por algo por lo que sea yo sé que hay gente más ansiosa que otros pero todos llegamos a sentir inquietud o ansiedad por algo en algún momento de nuestras vidas y descubierto con Kelly que algunas cosas que a mí no me causan ansiedad a ella sí y otras cosas que ya no le causa ansiedad a mí me pone así como como que somos diferentes en ciertas cosas tu ansiedad no es mejor que la ansiedad de otro o sea todos tenemos inquietudes puede ser que estás inquieto o ansioso porque estás a punto de pedirle a la chica que te gusta que sea tu novia y no sabes que te va a contestar que va a pasar quizás estás ansioso porque empezaste un nuevo proyecto en tu empresa y no sabes cuál va a ser el resultado y si va a pegar tu idea o no quizás estás ansioso porque vas a acabar la universidad y no sabes si va a haber trabajo en tu rama de profesión y estás viendo el panorama estás ansioso sabes cuando nos pasa esta onda a los que llegamos a los 40 digo nos pasa jóvenes niños ansiados pero cuando rebasas los 40 tienes que hacerte un chequeo anual te sacan sangre y ya muestras de cosas y te hacen todo un check up es como que llevar el carro al taller y le revisan los niveles y toda esta onda como están las llantas la máquina el aceite pues así así después de los 40 hay que ir a hacerse una revisión porque cosas pueden empezar a fallar entonces y lo increíble es que esos días pueden ser días entre que te haces la prueba y te dan el resultado que va a salir que va a salir y si sale esto que me va a tener y nos empezamos a viajar con todo lo que podría salir mal y luego en los resultados y gracias la mayoría de las veces verdad casi siempre es todo está bien y tú dices híjole si hubiera sabido eso desde antes no hubiera desperdiciado días de mi vida poniéndome ansioso por algo que iba a salir bien y luego a veces algo no sale muy bien pero Dios te da la solución y lo resuelve no hubiera no hubiera pasado tanto tiempo porque ahora Dios lo resolvió qué tal si yo pudiera decirte que Dios está en tu futuro y pase lo que pase vas a estar bien entonces por qué desperdiciar días y meses y años de tu vida preocupándote por algo que Dios ya tiene en sus manos tiene sentido esto o no pero pero hemos hemos entendido o creído una mentira que la tranquilidad o la paz sólo es posible cuando las cosas están como yo quiero la mentira una vez que el estudio llega y no hay ningún problema ya puedo estar tranquilo y por qué no podías estar tranquilo hace dos días ya que gane la persona que quiero que gane como gobernador voy a estar tranquilo y por qué no puedo estar tranquilo cuando está alguien que no quieres ya que mi empresa pegue voy a estar tranquilo y por qué no puedo estar tranquilo antes de que pegue en éxito tu empresa por qué porque la paz que la Biblia nos ofrece no es igual que el mundo Jesús dijo no es la del mundo la paz del mundo es logra lo que quieres y entonces vas a tener paz que la vida sea como tú la quieres y tú vas a tener paz Jesús dice aunque la vida no sea lo que tú esperas hay paz mientras mis promedas se cumplen hay paz mientras hay un caos y ojo estamos viviendo un año de caos algunos no les gusta admitirlo pero es caos es caos de salud caos mental caos económico hay caos por todas partes si no lo estás visualizando o si no lo estás experimentando el caos estás viviendo en una realidad alterna o estás ignorando la realidad es un tiempo de caos y hay gente que está teniendo problemas de salud mental y emocional y ni siquiera lo saben pero está bien que este es un poquito alterado todos hemos estado un poquito es ok está bien pero sabes que tenemos un Dios que puede darnos paz en medio de la tormenta no cuando termine de pasar sino que en medio de la tormenta por eso por eso me encanta me encanta el concepto de estos dos pasajes que leímos en Isaías y en Filipenses ojo acá porque los dos dicen esto él guardará en perfecta paz que tiene el concepto guardará protegerá y luego en Filipenses la paz de Dios cuidará tus pensamientos tu corazón habla para qué necesitas protección si todo está bien solo necesitas guardaespaldas si alguien te está amenazando o si tienes un problema para qué ocupas protección si todo está bien necesitas protección cuando todo está mal hello protección cuando las cosas no están saliendo como tú piensas como tú querías como tú esperabas cuando hay amenazas a tu salud a tu economía a tu futuro a tu familia es cuando necesitamos protección en nuestra mente y nuestros corazones y esta es la paz que Dios nos ofrece y en medio de esta temporada tenemos una protección segura tenemos una torre fuerte tenemos un defensor tenemos un guardador tenemos un protector más fuerte que cualquier cosa nuestro Señor Jesucristo me encanta eso y chécate esto estos dos pasajes fueron escritos en momentos muy turbulentos de la historia del pueblo de Dios tanto en Isaías con el pueblo de Israel como en Filipenses con la iglesia momentos históricos difíciles y Pablo les dice la paz de Dios guardará cuidará el profeta Isaías los guardará el Dios de paz la paz de Dios me encanta eso ahora paz en Isaías es la palabra hebrea shalom que algunos han escuchado por ahí los judíos hasta el día de hoy se saludan shalom es paz en algunos círculos cristianos la paz de Cristo la paz porque es esto de shalom es una idea es muy amplio explicarlo pero para resumirlo es estar completo estar completo es decir estás completo en tu salud que no hay nada en tu salud que está quebrado estás completo estás completo en tus relaciones familiares y amistades estás completo estás completo en tu prosperidad el Señor es mi pastor nada me falta estás completo en tu mente no hay áreas en donde estás completo fíjate lo que está diciendo Isaías Dios te va a dar va a guardarte con paz shalom te va a ser completo no cuando la novia te diga que sí cuando concentres tus pensamientos en Dios filipense es la palabra paz ya no es shalom pero es el equivalente en griego del hebreo es la palabra Irene e Irene y la palabra eir habla de unir de uno fíjate que increíble el paralelismo uno completo ser uno ser uno ser íntegro uno significa paz tranquilidad descanso estar completo ser uno quiero que medites esto un poquito porque voy a voy a aventarte una una bola curveada están listos en Efesios 3 perdón 5 verso 31 por eso dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser una sola carne esto es un misterio pero lo digo de Cristo y la iglesia ahí les va shalom completo uno Irene completo uno shalom enfocarte en Jesús pensar en Él filipenses denle gracias piensen en todo lo bueno ahí les va están listos o no están listos es la unidad en mi mente con Jesús que me hace uno que me trae paz que increíble en Cristo Jesús la fe en Jesús dice que tú eres hecho uno con Cristo pero no porque seas uno con Cristo significa que estés de acuerdo con Cristo ahora mi esposa y yo somos uno nos casamos hace 21 años firmamos ahí un papel nos hicimos un pacto somos uno hemos tenido intimidad física gracias a Dios muy saludable somos uno hay unidad somos uno una carne dice la habilidad pero los que están casados saben que no porque seas uno en carne y en misterio delante de Dios significa que siempre estás de acuerdo y cuando no estás de acuerdo no hay paz en la casa mi esposa me regaló un cuadro que dice happy wife happy life esposa feliz vida feliz o sea tal cual y ahí lo puso para que lo viera yo todos los días está ese cuadro ahí en la casa me explico por qué porque cuando hay acuerdo entre esposo y esposa hay paz en la casa hay paz hay paz en la relación hay paz hay fuerza y fortaleza y el asunto es este que tenemos que entender la iglesia en Cristo por la fe en Cristo el Espíritu de Dios vive en ti eres uno con Dios si o no pero no porque seas uno con Dios en posición y en realidad significa que seas uno con Dios en tu mente y eso es la renovación de la mente que en Cristo vamos poniéndonos de acuerdo cada día más cada mes más cada año más con lo que Él piensa Él opina Él quiere Él desea su voluntad y es esto mientras más yo estoy de acuerdo con Dios en mi mente más soy uno tiene sentido esto más soy completo estoy en paz en paz en paz piénsalo cuando fue la última vez que el hombre y Dios en todos los sentidos fuimos uno con Adán y Eva uno conversaban con él seguían sus mandatos sus principios habla se llama uno con Dios la creación y Dios uno cuando Adán y Eva se ponen de acuerdo con el diablo se rompe el acuerdo con Dios y en lugar de paz entra confusión ansiedad, culpa, vergüenza tú puedes ser cristiano pero quizás te estás poniendo de acuerdo con opiniones de la gente, con conceptos de la sociedad, con las acusaciones del diablo con la preocupación del futuro con aquello que tú te pones de acuerdo en tu mente es lo que dicta la condición de tu vida yo quiero poner mi mente de acuerdo con Dios porque yo quiero que Él sea el encargado de hacerme completo de hacerme uno de sanarme vamos iglesia yo creo esto para ti el día de hoy que tan qué tan de acuerdo la pregunta es esta qué tan de acuerdo estás con Jesús ah no yo creo en Él sí, sí pero qué tan de acuerdo están tus pensamientos con los de Jesús ahora alguien dice Andrés cómo, cómo hago esto, cómo hago esto Isaías dice concentren, puedes leerlo otra vez Isaías dice concentren guardarás en completa paz, perfecta paz aquellos que concentran en ti sus pensamientos me encanta eso, mi papá cantaba una canción muy seguido tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado 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 en Jehová, confiado en Jehová perpetuamente porque Jehová el Señor es tu fortaleza tu fortaleza por todos los siglos me encanta esa canción, mi papá siempre la canta, llegaba a la casa y sacaba su guitarra lo puedo escuchar hasta ahora cantando esa canción, el requinto que siempre hacía me encanta eso, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera se enfoca, se enfoca, en qué estamos, Filipenses lo dice consideren, piensen todo lo justo todo lo bueno, concéntrense en esto y el Dios de paz los guardará entonces cómo es que me pongo de acuerdo con Dios ahora sí, meditando la Biblia y quiero que anotes esto, meditación bíblica me ayuda a estar de acuerdo con Dios en mi mente luego quiero que te memorices, que compartas con tus amigos, que tomes nota meditación bíblica me ayuda a estar de acuerdo con Dios en mi mente entonces pero yo no sé meditar y que no la meditación es mala no, no, no la meditación nació del corazón de Dios, se ha quizá distorsionado en otras cosas pero la meditación nació entre Dios y el hombre, Dios lo creó ahora te lo voy a comprobar está en Salmos, además usa la palabra meditar Salmos 119.15 aquí vamos a los próximos minutos vamos a ver tres maneras de cómo meditar o qué significa meditar están en este versículo Salmos 119.15 dice en tus mandamientos meditaré es bíblica la palabra, no es de yoga, no es de una religión asiática no es de nada, es Biblia iglesia en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras aquí están tres cosas que quiero que notes porque a lo mejor no sabes cómo meditar y te causa un poco de shock y será bíblico porque voy a darte tres maneras de cómo meditar y ponerte de acuerdo con tu pensamiento y va a empezar a sanar tu mente, están de acuerdo ok, número uno, número uno meditar es conversar meditar es conversar la palabra meditar aquí en Salmos 119 la palabra meditaré significa es ponderar pensar y conversar fíjate lo que significa es hablar, cantar con uno mismo o bien orar con Dios es conversar es lo que es, literal es conversar no sé cuántos de pronto tienen algún amigo no con todos se puede pero sería bueno que todos fuéramos un amigo por lo menos con que podemos hablar a veces cosas que al estarlas hablando las estás meditando y es como que mientras las estás hablando dices te cae el 20 a ti mismo o sea tú le estás hablando y dices ah chirrión pues sí o sea así es y es como que ¿por qué no lo vi antes? ni siquiera es algo que tu amigo te está diciendo es algo que tú le estás diciendo a tu amigo pensando en alguna situación que estás atravesando ¿te ha pasado eso o no? eso es meditar y cómo se hace bíblicamente esa parte de conversar yo te voy a decir cómo lo hago hay mucha gente lo hace diferente pero yo leo mi biblia la biblia challenge de más vida en YouVersion todos los días y yo escojo un versículo a veces dos un pasaje que digo en eso voy a meditar hoy entonces así que lo que hago le hago copy paste o con en mi libreta anoto el versículo y empiezo a escribir cosas que voy explicándome a mí mismo en la presencia de Dios acerca de su palabra y es increíble cuando uno empieza a meditar la riqueza que Dios ha puesto en ti lo hago también orando cuando paso al tiempo de oración y me gusta usar mucho el modelo del Padre Nuestro y llego a la parte que dice hágase tu voluntad como en el cielo en la tierra lo oro eso mismo y hay cosas que he estado pidiendo y mientras lo estoy orando se me está revelando más cosas como el temor del Señor el amor de Cristo el perdón la fe que yo empiezo a meditar y orar Señor yo quiero tener más fe y mientras lo oro y lo explico no quiero ser alguien tímido y empiezo a explicarlo y a orarlo es como que revelación viene a veces lo canto a veces lo canto orando en lenguas y lo anoto meditar otros les ayuda mucho respirar pausadamente cerrar sus ojos y solamente pensar en ese versículo pensar en esa palabra y a veces pensar unos minutos algunos algunos están tan acostumbrados a siempre estar haciendo algo haciendo algo haciendo algo haciendo algo haciendo algo que no saben ni siquiera cómo dejar de mover las manos sin música a veces a veces ayuda música pero quiero quiero retarte a esto quiero retarte a que dediques 15 a 20 minutos mínimo todos los días no sólo cumplí mi lectura del día medita medita salud mental se encuentra dentro de tu tiempo de meditación es que no tengo tiempo para meditar si no tienes tiempo para meditar entonces no te quejes cuando tu mente es un relajo a la la Gracias por ver el video.